Con el mayor y más profundo respeto por el folclore paraguayo, por ustedes, el pueblo paraguayo, nosotros hemos intentado recopilar y muy respetuosamente queremos dejarles para ustedes este bloque con su música. Con el permiso de ustedes les vamos a dedicar este bloque con tres temas para ustedes. Entonces, con sabida es la fama mundial de la belleza de la mujer paraguaya. Díganme o no. No se me pongan celosos muchachos, ustedes también son lindos. Obvio, ¿no? Entonces, les vamos a dejar para todos ustedes esta pieza mágica y hermosa. Mi paraguaya. No se me pongan celosos muchachos, ustedes también son lindos. Suspirá amor, mi pecho amante. Valle del primor, de tu ñandutí. Nudo más constante que el cariño que te di. Mi paraguaya. Mi paraguaya, morena mía, en voz un día volcó radiante todo su encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo un amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Yo me iré de aquí, más no olvidaré, puñata y tu juramento. Y si he de morir sin volverte a ver, en mi pensamiento tu recuerdo lleva ayeres. Mi paraguaya. Mi paraguaya, morena mía, en voz un día volcó radiante todo su encanto. Por ti yo canto y estoy vertiendo un amargo llanto de tanto y tanto quererte a ti. Gracias. En la rosa de tus labios hay un hilo de dulzura, todo un mundo de ternura se ha encerrado en tu mirar. Es tu pecho tibio y lecho el caudal de mi ventura. Y es un templo de hermosura, tu cielo es tan ilegal. Muchachita tan graciosa, campesina paraguaya. Eres tú la flor de mi tierra guaraní. Es por eso que te nombro por doquiera que me vaya. Y mi beso a tu playa lleva a la hora tan gentil. Palmas. 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 Eres tú reina morena, el altar de mi cariño. Y con ciega fe de niño yo te alabo en mi canción. Tuna excelsa virgencita que derrama en mi camino. Como ofrenda del destino del más tierno y castor. Y con cagales embriagantes tus hoyuelos que me hechizan. Tus heredas amigas enredaron mi ilusión. Tuna gloria tendida, candorosa campesina. El motivo más sublime de mi canto y mi pasión. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Fuerte! ¡Fuerte! 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 Fuerte! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Bravo! ¡Impresionante!